Reunidos en sesión extraordinaria los 160 delegados que conforman la Asamblea Municipal del Poder Popular de Contramaestre, nominaron a sus candidatos a diputados al Parlamento Nacional. Después de un proceso de consulta a los integrantes del Órgano Superior del Poder del Estado Local sobre el proyecto de candidatura, resultaron nominados Mayixi del Toro Fonseca, quien se desempeña como miembro del Buró de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el Territorio, Víctor Manuel Montesinos Rodríguez, director de la empresa genética María Antonia Puyols, el Alcázar, y José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. De este modo, el municipio Contramaestre da otro paso hacia el desarrollo de las elecciones nacionales el próximo 26 de marzo para elegir por el término de cinco años a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.